Yendo así, lo único que estamos consiguiendo es que el ciudadano se desempodere. Se desempodere por el lado de aquellos que reciben ayuda porque, básicamente, acaban dependiendo del Estado a través de ayudas, ayuditas, que poquito a poco tienen que sumar, pero que no salen de un bucle de miseria y dependencia y, al final, se quedan ahí estancados. Y, por el otro lado, desempodera también a aquellas personas que son productivas porque tienen que pagar demasiado dinero al Estado que, seguramente, en su bolsillo podría emplearse e invertirse de una manera mucho más eficaz, mucho más eficiente y mucho más productiva. ¿Quieres seguir viviendo de ayudas sin hacer nada? ¿De verdad? ¿De verdad seguir en esa miseria sin poder aspirar a más? ¿Quieres seguir pagando al Estado para servicios de lo que nos disfrutas y que no puedes elegir? ¿Quieres de verdad? ¿O inicia la campaña de la renta? Y es posible que muchos españoles entren en pánico en esta campaña al realizar los cálculos de lo que deben de pagar en impuestos al Estado español. Sí, ¿por qué este año y no anteriores años? Porque el gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado muchísimos impuestos. Y una vez que nos ponemos a hacer un recuento de todo el dinero que tenemos que pagar al Estado a través de impuestos directos e indirectos a lo largo del año, un susto nos lo vamos a llevar en el momento en el que nos damos cuenta que más de la mitad de nuestro sueldo se va a ir a pagos al Estado. Sí, señor, más de la mitad de nuestros sueldos. ¿Crees que no es así? Entonces, una razón para ver este vídeo. ¿Crees que es así? Entonces, otra razón más para ver este vídeo. Porque ante este desempoderamiento que produce la presión fiscal del gobierno de Pedro Sánchez y las preocupaciones asociadas, puede caber la posibilidad de que tu salud mental quede afectada. ¿Y qué hacer cuando nos preocupamos? ¿Qué es lo que suelen decir los psicólogos para resolver el problema de la preocupación? Bueno, tal vez en estos casos, en los casos de la salud fiscal, puede que no sirva, pueden que no sean útiles. Pero por esto, una razón más para ver este vídeo hasta el final, porque te diré qué consejos lo pueden ser. Venga, vamos con el vídeo. Así es, ya ha iniciado la campaña de la renta y puede ser que este año, ante toda la información de la que disponemos, si te pones a calcular, puede que te lleves la sorpresa, la no grata sorpresa de que más de la mitad del dinero que tú ganas con tu trabajo se va a ir al Estado. Es decir, se lo lleva al Estado para devolvértelo a ti. ¿A través de qué servicios? No sé. Tal vez unas colas más largas en la seguridad social. Tal vez menores recursos a la hora de ayudarte a encontrar trabajo si te quedas en el paro. Quizás un incremento más de tu pensión. Sí, con arreglo al IPC puede ser. Pero realmente son beneficios muy restringidos, son beneficios muy limitados si vamos realmente a analizar todo lo que perdemos a lo largo del año a través de impuestos directos e indirectos, con el fin de obtener esas migajas que nos devuelve el gobierno a través de esos pésimos servicios que además se van a encarecer. Por ejemplo, televisión pública. Bueno, habrás escuchado el famoso y reciente, el flamante fichaje de David Broncano que lo único que hace es inflacionar el precio de un programa de televisión que se estaba llevando desde una televisión privada y que no iba a costar a los ciudadanos. Sí, es cierto que si lo querías ver te abonabas al Canal Plus, pero te abonabas para muchas más cosas, pero que ahora sí que te va a costar porque lo vas a tener que soportar porque con tus impuestos se tiene que pagar casi 14 millones de euros que va a costar este programa durante un solo año, con un contrato para al menos dos años, lo cual van a ser 28 millones de euros. Cada programa costará alrededor de unos 90.000 euros. Cada programa, cada día, es decir, cada día que tú estarás pasando una hora viendo la tele ese programa, calcula que 90.000 euros será lo que habrá costado ese programa. Bueno, tal vez a ti te tocará la parte proporcional a nivel de impuesto, pero no deja de ser algo que tú estás pagando sin haberlo elegido. Y eso genera un gran desempoderamiento. ¿Y cómo podemos afrontar ese desempoderamiento y todas las preocupaciones que supone el sentir que el Estado realmente no nos protege? El Estado nos ve como prácticamente fuentes de ingresos, como sujetos pasivos, que tenemos que, de alguna manera, pagar una serie de impuestos con el fin de que se mantenga una maquinaria que parece que no va a beneficiar a los ciudadanos, va a beneficiar más bien a determinados institutos, determinadas organizaciones, instituciones, pero que ese dinero no se le devuelve, no se nos viene devuelto a través de una mejora de servicio. Todo esto, repito, es muy probable que te cause bastante preocupación porque la presión fiscal no deja de ser una forma a través de la cual el Estado nos confisca un bien propio, un dinero nuestro, un dinero que es nuestro, que nos hemos ganado con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo. Y si quieres saber a cuánto tiempo equivale el dinero que tú le vas a pagar al Estado de promedio, te lo voy a decir con esta noticia. Fíjate, prácticamente lo que tú trabajas desde el 1 de enero hasta el 29 de julio sirve para pagar impuestos, básicamente. Fíjate, lo tenemos aquí en una noticia del español. Los españoles trabajarán en 2023, del año pasado, hasta el 29 de julio, solo para pagar impuestos. Dice, un mes más que antes de Pedro Sánchez. No voy a poner la noticia, pero bueno, si quieres te pongo el enlace en la caja de descripción del vídeo. Pero bueno, eso significa que es tu tiempo, es decir, que tú más de la mitad del año estás dedicando tu tiempo a trabajar para el Estado, a trabajar para que el Estado recaude. No estás trabajando para ti, ni para tu libertad, ni para tu proyecto de vida. Estás trabajando para el Estado. Es tremendo. Tanto es así que podemos ver los tipos impositivos que tenemos en España. Un primer tramo, 12.450 euros, pagan un 19% solo en IRPF, en la renta. El segundo tramo, 24%. Pero fíjate, una renta que podría ser una renta media, 35.199 euros, un 30%. Ojo, un 30% si ganas a partir de 35.199 euros. Es una barbaridad. Es decir, un tercio va a ser dinero que tú tienes que pagar al Estado. Un 30% de lo que tú ganas solo en IRPF. A esto tienes que añadir las cotizaciones a la Seguridad Social, el IVA de todos los productos que pagas y luego el IVA, impuesto de bienes inmuebles, el sello del coche o el medio de transporte que tú tengas, impuestos de basura... En fin, añadiendo, 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 es muy fácil que superes más del 50% de tu sueldo que prácticamente lo trabajas para pagarle al Estado. No te digo la renta más alta, pero te puedo decir una renta de 35.199 euros. Es una renta mínima, una renta desde mi punto de vista, ya lo he dicho en otros vídeos, ¿no? Ganar menos de 100.000 euros es ser pobres a día de hoy porque circula mucho dinero en el mundo. Y no poder tener acceso a ese dinero, a ese capital, te convierte en pobre porque el dinero está ahí. Lo que pasa es que hay que conseguirlo, ¿bien? Entonces, claro, conformarnos con un sueldo de 12.450 euros, tú me dirás para pagar un 20% casi un 19% de IRPF, no me dirás que es como volver a la Edad Media, es como volver al feudalismo, donde prácticamente el señor, ahora no es ya el señor del pueblo, sino es el Estado, usa su violencia porque es una violencia, tú no te puedes negar a pagar eso porque si no tienes, en fin, una serie de multas o vas a ir a la cárcel, básicamente, ¿no? Entonces el Estado usa la violencia que tiene a su disposición, puesto que tiene además el monopolio de esa violencia para extorsionarte y obtener de ti el dinero que necesitas. Porque siempre se nos dice, ah, es para la sanidad, ah, es para la educación, ah, es para las ayudas públicas por si te quedas en desempleo. No sé tú, pero yo sigo viendo esas ayudas básicas, la renta básica universal, con unos importes que no dan para llegar a final de mes, desde luego. Sirven para vivir en la mediocridad y en la miseria y perpetuarse ahí, a generar personas dependientes de ayudas y que tienen que sumar varias ayudas para llegar, desde luego, a final de mes. Tanto es así que Vox se ha propuesto cambiar esta dinámica. ¿Por qué? Porque vemos que, yendo así, lo único que estamos consiguiendo es que el ciudadano se desempodere, se desempodere por el lado de aquellos que reciben ayuda porque, básicamente, acaban dependiendo del Estado a través de ayudas, ayuditas, que poquito a poco tienen que sumar, pero que no salen de un bucle de miseria y dependencia y, al final, se quedan ahí estancados. Y, por el otro lado, desempodera también a aquellas personas que son productivas porque tienen que pagar demasiado dinero al Estado que, seguramente, en su bolsillo podría emplearse e invertirse de una manera mucho más eficaz, mucho más eficiente y mucho más productiva. Este desempoderamiento, en general, ya sea por acabar dependiendo del Estado a través de ayuda o, ya sea, por sentirse esquilmado por la autoridad impositiva del Estado, puede que genere muchas preocupaciones. Pero, claro, esas preocupaciones, los psicólogos solemos decir a la preocupación con ocupación. Pero, ¿cómo te puedes ocupar? ¿Cómo te puedes centrar en cambiar aquello que no depende de ti? Bueno, Oscar Puente dijo que cada cuatro años los españoles pueden cambiar a través del voto. Sí, pero quizás cuatro años son demasiados. ¿Por qué? Porque se genera esa dependencia. Tú imagina una persona que ha estado cuatro años dependiendo del Estado, después de cuatro años, ¿qué esfuerzo va a hacer para volverse a poner en la rueda del empleo? Está totalmente, sus conocimientos están totalmente desfasados. Su capacidad de creación y su motivación están debilitados. Y volver a poner en marcha, a activar a esas personas, y te lo digo yo, que he trabajado, he trabajado durante los últimos años, en programa precisamente, de ayuda a desempleados para activar en el empleo, es tremendamente costoso. Pero aún así, con vista a las elecciones futuras, hay quienes proponen algo diferente. Quieren quitar tantas ayudas, quiere que el Estado no administre tanto dinero y para ello propone unos tipos impositivos diferentes. Es Vox que ayer presentó esta iniciativa que te voy a contar a través de las mismas palabras de Pepa Millán. Va a registrar una proposición de ley que tiene como objetivo reducir el IRPF a todos los españoles. Nuestra iniciativa se va a centrar en modificar el tramo estatal estableciendo un tipo único de un 15% para quienes ganen menos de 70.000 euros anuales y un 25% para quienes superen esta cantidad. Las rentas inferiores a 22.000 euros quedarían exentas. Se establecen así dos tipos únicos de IRPF, uno del 15% y el otro del 25%. Además, en nuestra iniciativa contemplamos reducir cuatro puntos porcentuales por cada hijo. Dicho de otra manera, una familia que tenga cuatro hijos no pagaría IRPF si la renta es inferior a 70.000 euros y pagaría solamente un 9% si sus rentas son superiores a 70.000. España necesita niños y los necesitamos ya. Y una manera de incentivar la natalidad, sin duda, sería esto que les estoy explicando. Nosotros sabemos que esta rebaja del IRPF va a suponer, a su vez, una caída en la recaudación del tramo estatal de entre un 30% y hasta un 45%. Bajando los impuestos, como es obvio, el Estado recaudaría menos. ¿Y en qué nos afecta esto? ¿Quiere decir, como dice la izquierda, que la sanidad va a empeorar, que no va a haber reeducación, que no va a haber carreteras? Fijémonos en los números. La recaudación por IRPF correspondiente al tramo estatal prevista para 2023 es de unos 41.000 millones. El impacto de nuestra medida de la reducción del IRPF estará entre los 12 y los 18.000 millones de euros. ¿Saben cuánto dinero gastó el Gobierno en subvenciones directas durante el año 2022? 29.000 millones de euros. Y es que no falta dinero. Sobran formas de derrochar el dinero de todos los españoles. Vox va a... Esas son las palabras de Pepa Millán. Te dejo a ti extraer las conclusiones. Tú me dirás, vale, con IRPF menor esquilmando menos a los españoles, el Estado recauda menos y, por tanto, verás mermado tus servicios en sanidad, educación, justicia. Pues la verdad que no. Lo que verás mermado es todo aquello que es superfluo. Todas aquellas subvenciones en las que te he hablado a lo largo de este vídeo que no son necesarios. Suponen una carga excesiva que tú no eliges pero que al final debes de pagar por esa autoridad impuesta, por esa violencia que aplica el Estado, una violencia confiscatoria que a la postre te desempodera económicamente pero también emocionalmente puesto que o bien te genera dependencia, dependencia de ayudas, o bien te impide utilizar ese dinero para invertirlo de una manera más rentable, de una mejor manera. Y claramente, si quieres volver a empoderarte, si quieres volver, dicho por parte de un psicólogo, en ese sentido, sustituir a la preocupación, la ocupación, tal vez no puedas hacerlo ahora. Tendrás que hacerlo dentro de unos cuantos tiempos, cuando sean las elecciones, y acordarte realmente de cuál es el programa de gobierno que mejor te puede beneficiar a nivel fiscal y a nivel económico. Y el programa que mejor te puede empoderar. ¿Quieres seguir viviendo de ayuda sin hacer nada? ¿De verdad? ¿De verdad seguir en esa miseria sin poder aspirar a más? ¿Quieres seguir pagando al Estado para servicios de lo que nos disfrutas y que no puedes elegir? ¿Quieres de verdad? Pues acuérdate de ello entonces en las próximas elecciones. A. Preocupación. Ocupación. Ya sea una vez cada cuatro años, pero a lo mejor va a servir para la próxima. Con esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a darle el like, que lo compartas con las personas a las que crees que puede interesar. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, siempre aplicando ese punto de vista psicológico que nos puede ayudar, empoderar, a lo mejor poner el foco en lo importante, como ha sido en el caso de hoy. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. Gracias.